Yo soy Lida Carvajal Zahora, mujer invencible. Comencé a manejar la poesía social, luego me fui a la poesía costumbrista, fui avanzando a la poesía romántica, después la poesía nacionalista y luego comencé a manejar la poesía erótica. Me presenté la primera vez en el auditorio con Fandi, eso fue el 14 de febrero de 2002, porque me presenté con el escritor, profesor de la Universidad del Tolima, Omar García, entonces dije, no, voy con poesía de más avance. La mujer debe ser franca y abierta para expresar sus sentimientos, porque a la mujer que en realidad no haya amado, en realidad es como las rosas, que nunca han aroma. Orgullosamente Valle Cauca, orgullosamente mujer invencible. Secretaría de Cultura Departamental, Valle Invencible, Gobernación del Valle del Cauca.